Tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús, de la Iglesia Antigua de Diversidad Cristiana, en la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. En un día muy especial, estamos pasando de tener hace dos días 42 grados a hoy estar con menos de 12 grados. Y eso hace que uno recupere la ropa de invierno que había ya guardado y que además sienta más frío del real. Bueno, poco por sensación térmica, porque nos acostumbramos a mucho calor y ahora estamos con mucho frío. Pero por eso el cambio de apariencia de indumentaria nuevamente. Continuamos con el libro El Arte y la Oración del Legumeno Charitón del Monasterio de Balamo, en la tercera parte. Y continuamos con las enseñanzas de San Dimitri de Rostov. Hoy nos habla sobre la dualidad del hombre y los dos tipos de oración. Dice así. El hombre comporta una dualidad. Él es exterior e interior, carne y espíritu. El hombre exterior es visible, hecho de carne, pero el hombre interior es invisible, espiritual. O, como lo expresa el apóstol Pedro, el hombre oculto en el corazón incorruptible, un espíritu dulce y apacible. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. San Pablo se refiere también a esta dualidad cuando dice, Mientras que el hombre exterior perece, el hombre interior es renovado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. El apóstol habla aquí claramente del hombre interior y del hombre exterior. El hombre exterior está compuesto de muchos miembros, pero el hombre interior llega a la perfección por su intelecto, por la atención a sí mismo, por el temor del Señor y por la gracia de Dios. Las obras del hombre exterior son visibles, pero las del hombre interior son invisibles. Según el salmista, el hombre interior y el corazón son abismos. Y cita al Salmo 63, versículo 7. El apóstol dice también, pues aquel que entre los hombres conoce los secretos del hombre, ¿quién habita en él a no ser el espíritu del hombre? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Es únicamente aquel que escruta lo íntimo del corazón, quien conoce todos los secretos del hombre interior. San Dimitri nos habla de una dualidad, que también tenemos que tener en cuenta que no es un quiebre, no es una división del ser humano, ¿verdad? El ser humano está llamado a la unidad, pero dentro de esa unidad existe una realidad. Esa realidad es la que debemos abordar, desde esa realidad es la que actuamos, desde esa realidad es de la que oramos, desde esa realidad es que hacemos las obras de misericordia, desde esa realidad es que muchas veces hacemos también el mal, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Hay que partir del reconocimiento de la dualidad, para poder realmente entendernos, para poder realmente comprender la dimensión humana. Pero únicamente, dice San Dimitri, quien escruta lo íntimo del corazón, es quien conoce los secretos del hombre interior. Y es necesario entrar dentro de nosotros mismos, es necesario dar ese paso de introspección, es necesario dar ese paso de meternos en nosotros, de cerrar la puerta y de empezar a desandar cosas, a desatar cosas, a sanar cosas, a relativizar cosas. Continúa escribiendo San Dimitri. Es necesario por consiguiente que la formación también sea doble, debe ser exterior e interior, exterior por la lectura del libro, interior por el pensamiento de Dios, exterior por el amor de la sabiduría, interior por el amor de Dios, exterior por la palabra, interior por la oración, exterior por el agusamiento del intelecto, interior por el calor del espíritu, exterior por la técnica, interior por la visión. El espíritu exterior está inflamado de orgullo, citando la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. El interior se humilla. El exterior está lleno de curiosidad y quiere saberlo todo. El interior está atento a sí mismo y no desea otra cosa que conocer a Dios, hablándole como hablaba David cuando decía, «De ti mi corazón ha dicho, busca su rostro, es tu rostro, Señor, lo que yo busco». Salmo 26, versículo 8. Y también, «Como la sierva anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío». Salmo 41, versículo 2. Y entonces San Dimitri nos dice que debemos cuidar la doble realidad humana, debemos formar la doble realidad humana, debemos atender a la doble realidad humana, la exterior y la interior, al cuerpo y al espíritu. Es necesario la lectura, pero también es necesario pensar en Dios, dedicarle tiempo a la contemplación, a la admiración de la creación, a la admiración del ser humano, contemplar a Dios en la historia. Nos dice que es necesario el amor a la sabiduría, pero también el amor a Dios. que es necesaria la palabra, pero también la oración. Es decir, es necesario que nos comuniquemos. Somos seres humanos, necesitamos comunicarnos, pero también necesitamos estar en oración, estar en silencio y en soledad. Plantea que es necesario afinar el oído, afinar el intelecto, aprender a discernir, pero también es necesaria avivar ese calor del espíritu por medio de la oración. Y entonces nos va dando como esas pistas sobre las que tenemos que ir trabajando en este proyecto de vida espiritual. No somos solo cuerpo, que tenemos que comer, tomar agua, disfrutar, vestir, abrigar, descansar. Tampoco somos solo espíritu, que tenemos únicamente que orar y que no, somos cuerpo y somos espíritu. Somos seres humanos exteriores y seres humanos interiores. Y esa doble realidad es la que tenemos que aprender a vivir y a llevar. Continúa Dimitri diciendo La oración, ella también es doble, exterior e interior. Hay una oración hecha en público y una oración secreta, una oración común y una oración solitaria, una oración cumplida como un deber y una oración ofrecida espontáneamente. La oración que se cumple como un deber en común con otras personas observando las leyes de la iglesia se hace en ciertos momentos en determinados momentos. El oficio de completas, el oficio de la noche, el oficio de maitines, las horas, la divina liturgia. Estas oraciones oraciones a las que se es llamado por la campana son un tributo de adoración que conviene al Rey del Cielo y que debe serle ofrecida cada día. La oración espontánea, que se dice en secreto, no tiene hora fija. Puede ser hecha en cualquier momento, en cualquier lugar, únicamente según la inspiración del Espíritu. La primera, la de la iglesia, se compone de cierto número de salmos, de cánones y otros himnos acompañada por ritos cumplidos por el sacerdote o por el pastor o el ministro que lidere la oración. Pero la otra clase de oración, siendo secreta y libre y no teniendo tiempo definido, ya no está limitado a un número, cada uno ora como quiere, a veces brevemente, a veces largamente. La primera clase de oración se hace en voz alta, con los labios y la boca, la segunda únicamente en espíritu. La primera se hace de pie, la segunda no solamente de pie o caminando, sino también acostado, en una palabra, siempre, cada vez que se eleva el espíritu hacia Dios. La oración que se realiza con otros se cumple en la iglesia, en algunas condiciones especiales, en una casa, donde varios se encuentran reunidos, pero la segunda se hace cuando se está solo en una habitación cerrada, según las palabras del Señor. Si deseas orar, entra en tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que ve en lo secreto. Es una cita del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. San Dimitri de Rostov aquí nos plantea dos modelos. El modelo de la oración litúrgica, la oración que hacemos en la iglesia, el oficio divino, ¿verdad? Laudes, vísperas, las horas menores, tercias, sexta, nona, el devocional, las oraciones que hacemos en común, las devociones en común, como los rosarios, los viacrucis, las novenas. Pero esas son las oraciones de la iglesia. Esas son las oraciones que se hacen en el templo o en las casas cuando nos reunimos, ¿verdad? Pero hay otro modelo. Esas son las oraciones exteriores. Pero la oración interior, aquella que hacemos en nuestro corazón, aquella que hacemos en contacto con Dios, aquella donde entramos a la celda, al templo que somos nosotros mismos, y nos ponemos a dialogar con Dios como habla un amigo cara a cara, como decía Moisés. Esta oración espontánea, interior, rutinaria, organizada, no necesariamente necesita de la campana, no necesariamente necesita que alguien nos invite, que nos llame, no necesariamente se hace en el templo, no necesariamente se hace a determinadas horas. Esta oración interior es permanente. Y aquí quiero hacer una salvedad. Hay mucha gente que dice que la forma de orar constantemente es hacer las cosas, ¿verdad? Orar es trabajar, o trabajar es orar. Enseñar es orar. Hacer las cosas de la casa es orar. No. Trabajar es trabajar. Hacer las cosas de la casa es hacer las cosas de la casa. Estudiar es estudiar. Jugar un partido de fútbol es jugar un partido de fútbol. Yo tengo que orar, y tengo que orar constantemente. San Pablo no dijo, oren y trabajen. San Pablo dijo, oren sin cesar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando yo trabajo, oro. El trabajo no es oración, el trabajo es trabajo. Pero yo en el trabajo tengo que estar en comunión con Dios, tengo que estar orando. El estudio no es oración, pero yo en el estudio tengo que estar orando. La tarea de la casa, mientras que limpio, cocino, lavo, friego, riego las plantas, doy a comer a los perros, en fin, hago una cantidad de cosas, no es oración. Pero mientras yo hago todas esas cosas, tengo que estar orando. El partido de fútbol no es oración, pero mientras estoy jugando al fútbol, tengo que estar orando. Porque existe un mandato apostólico de orar sin cesar. Y esa es la oración interior. Esa es el estado de comunión con Dios, de estar en su presencia, de caminar bajo su sombra, dejarme guiar por su mano. Es la oración que tiene que estar permanentemente ardiendo en nuestro corazón. Y San Dimitri dice, la habitación, esa habitación de la que nos decía que tenemos que entrar, cerrar la puerta para orar al Padre en lo secreto, ella también es doble, es exterior e interior, material y espiritual. El lugar material está hecho de madera y de piedra. El lugar espiritual es el corazón o el espíritu. San Teofilacto interpreta la palabra habitación como significando el pensamiento secreto o la visión interior. La celda material permanece siempre fija en un mismo lugar, pero la celda interior uno la lleva en sí, donde quiera que se encuentre. Allí donde está el hombre, su corazón está con él. Es así como, habiendo recogido sus pensamientos en su corazón, le es posible encerrarse y orar a Dios en secreto, incluso mientras él habla o escucha, ya sea que esté en medio de un pequeño número de personas o en una multitud. La oración interior cuando entra en el espíritu del hombre, mientras él está con otros, no necesita la ayuda de los labios, no es necesario ni el movimiento de la lengua, ni el sonido de la voz. Lo mismo ocurre cuando se está solo. Todo lo que se necesita es elevar el corazón hacia Dios y descender profundamente en sí mismo. Y esto se puede hacer en cualquier parte. Esto es todo un aprendizaje para nosotros en Occidente. Nosotros que necesitamos los tiempos y los espacios. Necesitamos el templo para orar. Necesitamos el llamado de la campana para orar. Necesitamos dejar lo que estamos haciendo para escuchar a la persona. Necesitamos dejar lo que estamos haciendo para desarrollar determinada tarea. Aquí se nos está diciendo que se puede orar en el corazón, la oración secreta, el hombre interior puede seguir orando mientras habla, mientras escucha, mientras canta, mientras trabaja, mientras comparte el estudio. Es posible esta comunión con Dios. Es posible estar en el oficio divino, atentos al oficio divino y en oración en el corazón. Es posible estar atentos participando de la Sagrada Eucaristía y estar en oración en el corazón. Y esto es un aprendizaje, porque en Occidente no estamos acostumbrados. La celda material del hombre, dice San Dimitri, la celda material del hombre de silencio no contiene más que al hombre mismo, mientras que la celda interior espiritual contiene a Dios y todo el reino de los cielos, conforme a las palabras de Cristo en el Evangelio, el reino de Dios está dentro vuestro. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Por lo tanto, tenemos que tener plena conciencia de esta dualidad, del materialismo al que estamos sometidos, que nos hizo olvidar la realidad espiritual de la que somos portadores. El ser humano es uno, pero encierra dos realidades, que no son contradictorias, sino que se complementan. Y, de acuerdo a esas dos realidades, tiene las dos formas de comunicarse con Dios a través de una oración exterior y a través de una oración interior. Comentando este texto, San Macario, el egipcio, nos dice, comentando el texto de San Lucas, el reino de Dios está dentro vuestro. El corazón es un pequeño recipiente, muy pequeño, pero todas las cosas se encuentran contenidas en él. Dios está allí, y también los ángeles, y la vida, y el reino, las ciudades celestes y los tesoros de la gracia. El hombre necesita encerrarse en la celda interior de su corazón más a menudo que entre muros, y recogiendo allí todos sus pensamientos, que coloque su intelecto ante Dios, orándole en secreto, con todo el calor del espíritu y una fe viva, que aprenda al mismo tiempo a dirigir sus pensamientos hacia Dios, de modo que pueda crecer hasta la altura del hombre perfecto. Somos vasijas de barro, con un tesoro dentro, dice el apóstol. Ese tesoro es el reino de Dios. Necesitamos tomar conciencia de esa realidad. Necesitamos tomar conciencia de que el reino de Dios está dentro nuestro. Nos olvidamos de que somos portadores de ese reino. Necesitamos recuperar nuestra realidad espiritual para estar completos. De lo contrario, estamos inacabados. Somos personas insatisfechas. Somos personas que no nos sentimos plenamente realizadas. El hombre perfecto del que habla San Dimitri de Rostov implica un camino de autocontrol, un camino de autodominio, un camino de autoreconocimiento, un peregrinaje interior en búsqueda del proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Es necesario emprender ese camino para poder encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con nuestra realidad, con lo que somos realmente, no con lo que aparentamos, no con lo que proyectamos para que los demás vean, con lo que somos nosotros, con nuestros miedos, con nuestras maldades, con nuestros prejuicios, con nuestros rencores, con nuestros fantasmas, con nuestros caprichos, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados y oscuridades. debemos enfrentarnos a esas realidades sin justificarnos, aceptándonos tal cual somos, aceptándonos a nosotros mismos. Si llegamos a ese punto, podemos sanar, podemos sanarnos, podemos liberarnos y podemos incluirnos en el reino que está dentro de cada uno. Pero para eso necesitamos encontrarnos, enfrentarnos, mirarnos como un espejo, reconocernos imperfectos. El hombre perfecto, la mujer perfecta, es aquella persona transfigurada, aquella persona que se identifica con el Jesús Cristo del Tabor, aquel al que los apóstoles dijeron, Señor, qué bien se está aquí. Ese Cristo resplandeciente en la luz divina, en la luz increada. El hombre perfecto y la mujer perfecta es el ser humano divinizado, el ser humano que participa del misterio de Dios. y de eso se trata Lucas 15 cuando se habla del hijo pródigo o del padre bueno, como me gusta llamarlo a mí, del retorno a Dios. El hijo que sale del mundo, se fuga del mundo, abandona el mundo y retorna a la casa del padre. Retornar a Dios. San Benito dice exactamente lo mismo. Retornar a Dios del que nos habíamos alejado por nuestro indolente desobediencia. Hermanas, hermanos, qué inmenso desafío poder llegar a ser este hombre perfecto, esta mujer perfecta. Necesariamente tenemos que aceptar esta dualidad, reconocer esta dualidad y vivir en esta dualidad del cual nos enseña San Dimitri de Rostov. Que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta un próximo encuentro.